Bienvenidos, edición urgente, información de último momento. Aquí en CNN en Español hay máxima tensión en Medio Oriente. Acaba de llegarnos un reporte oficial que da cuenta de que Israel justamente asegura que Irán lanzó decenas, cientos quizás, de misiles contra Tel Aviv. Es información, insisto, de último momento. Estamos mostrando en vivo justamente lo que sucede en esa ciudad. Y vamos a contactarnos ya mismo con nuestro corresponsal internacional en jefe, con José Levy, para que nos cuente qué está pasando. Miren estas imágenes, en estos minutos tan dramáticos. José, bienvenido. Sí, realmente dramáticos, Nacho. Aquí estamos hablando de un ataque masivo con misiles balísticos por parte de Irán contra Israel. Estamos escuchando las sirenas en una gran parte del territorio israelí. Las estamos escuchando aquí en Jerusalén, en el área de Tel Aviv, en el sur, en el norte del país. Realmente se trata de un ataque combinado masivo por parte de Irán contra Israel. Es de señalar que también se están escuchando ahora interceptaciones de una parte de estos misiles en el aire con los sistemas israelíes de HEDS, que la traducción es Arrow en inglés o Flecha en español, que son los sistemas que están capacitados para interceptar estos misiles balísticos fuera de la atmósfera y de esta forma poder ser efectivos. Entonces, hay que recordar que ya el 13, 14 de abril pasado, en la noche entre ambos días, es que hubo ya un primer ataque, nunca en la historia había habido, de Irán contra el interior de Israel. Entonces, fueron misiles balísticos, 110 de ellos, 106 fueron interceptados, 4 no, pero no hubo víctimas mortales. También en ese momento se lanzaron drones, se lanzaron misiles de crucero. En cualquier caso, en esta ocasión parece que el ataque es más de misiles balísticos, porque tienen una mayor rapidez. Pueden llegar a Israel en menos tiempo. Se calcula en 10, 12 minutos el tiempo que necesitan para hacer ese recorrido de unos 2.000 kilómetros entre Irán e Israel. A diferencia de eso, por ejemplo, en la vez pasada que hubo el ataque, también habían drones, pero los drones son 8 horas que les lleva el hacer todo este recorrido a los misiles de crucero un par de horas. Y entonces los misiles balísticos tienen un efecto sorpresa mucho mayor. Eso sí, está por ver si va a haber una respuesta israelí, inclusive, como muchos habían dicho, inmediata. Inclusive cuando los misiles están haciendo su camino a Israel, se desconoce qué tipo de represalia puede haber por parte de Israel. Lo que sí es que en la Casa Blanca ya advirtieron hace un par de horas de que un ataque iraní iba a ser inminente. Estamos viendo que realmente se está transformando en realidad. Y lo que decían también en la Casa Blanca es que caso de que se atreviera a realizar un ataque así contra Israel, entonces eso llevaría a consecuencias graves. Vemos que se trata de momentos enormemente tensos. En Irán habrían decidido el llevar a cabo este ataque. Habían prometido el tomar represalias, el vengar la muerte del líder de la política de Hamas, Ismail Haníe, hace unas semanas en Teherán. Desde entonces esa represalia se ha retrasado. Ahora también está la muerte del líder del grupo militar más importante que es apoyado por Irán, Hezbollah en el Líbano. El líder Hassan Naserala murió en un ataque israelí el pasado viernes contra su cuartel general en Beirut. Ahí también murieron más de 20 comandantes de Hezbollah y, y esto es también significativo, un comandante central, un general de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces se piensa que quizás también este tipo de ataque ahora puede ser en represalia por todas estas cosas. Nacho. Contexto necesario de lo que está pasando ahora mismo. Escuchen, allí están las sirenas en todo el país, a las que hacía referencia José Levy. Hago silencio un instante para que las puedan apreciar. Allí las escuchan también en el micrófono de nuestro compañero. Ahí está. Sí, también aquí en Jerusalén. Y agregar a lo que, sí, también en Jerusalén, o sea, no solo en Tel Aviv, también en Jerusalén, en distintos puntos del país según los reportes que tenemos. Agrego a lo que está contando nuestro compañero, nuestro corresponsal internacional, el jefe, que nos acaba de llegar una nota del portavoz de la CFDI, del contraalmirante Daniel Agari. Dice textual, Queridos ciudadanos, hace poco tiempo se lanzaron misiles desde Irán hacia el Estado de Israel. Se les pide que permanezcan alerta y sigan exactamente las instrucciones del comando del Frente Interior. En los últimos minutos el comando justamente ha enviado mensajes a teléfonos móviles en determinadas zonas con instrucciones para salvar vidas, indicando a las personas que entren en espacios protegidos. Tienen, le dice a la población, José, llegar al espacio protegido más seguro en tu vecindad, lo más rápido posible. Al escuchar una sirena deben ingresar inmediatamente en el espacio protegido. Permanezcan allí hasta que se den más instrucciones. El sistema de defensa aérea, insisto, dice hace instantes nada más el portavoz de la CFDI, está en pleno funcionamiento detectando e interceptando amenazas siempre que sea necesario, incluso en este momento. Sin embargo, la defensa no es hermética y por tanto es fundamental seguir las instrucciones del comando del Frente Interior. Es posible, le dice a la población, que escuchen explosiones que podrían ser resultado de intercepciones o de impactos. Debido a la variedad de amenazas, es posible que se activen alarmas en áreas extensas, lo que decía justamente José Levi, estando ahora en Jerusalén, pese a que estas imágenes son sobre todo de Tel Aviv. Y ahí está, esto es en vivo. Fíjense, voy a hacer silencio un instante para que ustedes puedan ver y escuchar lo que está sucediendo. Y aquí está, esto es en vivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!